La posición de Granada en el ámbito de la innovación, la ciencia y el conocimiento, tal y como ya ha explicado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, serán algunas de las cuestiones que le trasladará esta tarde a la ministra de Innovación y Ciencia, Diana Morat. Un encuentro que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Granada alrededor de las seis y media de la tarde, en el que Cuenca volverá a postular a Granada como sede de la agencia y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, entre otras cuestiones vinculadas al cambio de modelo productivo. Estamos también coordinando, colaborando, solicitando al Gobierno de España que la futura agencia reguladora de la inteligencia artificial a nivel nacional esté ubicada aquí en Granada. He hecho la petición directamente al Gobierno de España. Mañana, miércoles por la tarde, me reúno con la ministra Diana Morat para trasladárselo, aunque sea una competencia del área, en este caso, de Economía, de la ministra Calviño, pero yo voy a trabajar con todo el Gobierno de España, que es lo que yo estoy haciendo. Mañana mismo me reúno, digo miércoles por la tarde, con la ministra de Ciencia, sobre todo, no solo para plantearles la potencialidad de Granada, sino las posibilidades que tiene Granada de albergar, en este caso, centros nacionales, agencias estatales, especialmente generen puestos de trabajo o atracción para unas compañías que generen aquí puestos de trabajo de alta cualificación. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada ha mejorado la accesibilidad en dos vestuarios del Complejo Deportivo Núñez Blanca e instalado 14 duchas para las actividades acuáticas, con el objetivo de facilitar la práctica del deporte adaptado para las personas con discapacidad. En el Complejo Deportivo Núñez Blanca se han realizado obras de adaptación de vestuarios para que puedan ser utilizados por personas con discapacidad al haberlos hecho más accesibles. La actuación se enmarca dentro del programa de deporte adaptado de la Concejalía de Deportes, en el que participan más de 1.000 usuarios de 20 entidades y colectivos que trabajan con personas con discapacidad, teniendo a su disposición 15 disciplinas deportivas. Las obras de adaptación en el Complejo Deportivo Núñez Blanca, con la remodelación de los vestuarios y la instalación de duchas para mejorar la accesibilidad, han tenido un coste aproximado de 15.000 euros. El concejal no adscrito, Manuel Olivares, ha solicitado al equipo de Gobierno Municipal que ejecute el proyecto Palio, con el que se colocarían toldos vegetales en la calle Alhóndiga. Olivares ha expuesto que la prueba piloto de los toldos vegetales se iba a llevar a cabo en septiembre u octubre del año pasado, siendo un proyecto que se presentó durante su etapa al frente del área de comercio. El concejal no adscrito ha afirmado que el proyecto de los toldos vegetales es una iniciativa de la Federación Provincial de Comercio que contaba con financiación. Vuelve a crecer el número de hospitalizados por COVID-19 en las últimas 24 horas. Desde el parte de ayer se han producido 40 ingresos más, con lo que el número total de personas que precisan atención en centros hospitalarios es hoy de 281, dos menos que ayer, de las que 29 necesitan cuidados intensivos, lo que supone cinco personas menos que ayer en las UCI. Se siguen produciendo fallecimientos y hoy, un día en el que la comunidad autónoma andaluza ha alcanzado nuevamente el récord de fallecimientos desde hacía cuatro meses, con 30, en la provincia de Granada se contabilizan dos más. La cifra total desde el inicio de la pandemia es ya de 1906. El número de nuevos contagios que registra el parte de la Consejería de Salud hoy sigue siendo alto, baja del millar, eso sí, concretamente 843. Aunque un dato positivo que aún hay que recibir con cautela es que se experimenta un descenso en la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, concretamente en el conjunto provincial desciende hasta los 1.748,8, mientras que en la capital baja a 1.830,5. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado esta mañana el balance de la Estrategia Andaluza para la Cohesión y la Exclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, Heracis, tras tres años de gestión y lo ha hecho en el Distrito Norte de la Ciudad de Granada. La concejala de Derechos Sociales, Nuria González, ha agradecido la ayuda de más de 6,5 millones de euros que ha recibido la ciudad de este programa de ayudas que la ciudad está atendiendo a Segura desde el año 2019 a los distritos Norte, Beiro y Zaidi. Unas ayudas que en estos tres años han permitido 1.700 itinerarios de inserción laboral y con el que el Ayuntamiento de Granada ha superado con un 17,4% los objetivos marcados por la Junta de Andalucía. Hasta el momento, el Gobierno autonómico ha ejecutado 150 millones de euros provenientes de los 169,5 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a estas zonas más desfavorecidas en estos cuatro años. La concejala de Derechos Sociales, además, ha solicitado a la Junta de Andalucía que continúe apoyando la Ley de Dependencia en Granada, un compromiso que ha recogido la representante del Gobierno autonómico. Intervalos de cielo nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en la sierra donde podrán ser de nieve por encima de los 1.000 a 1.200 metros. La Agencia Estatal de Meteorología señala temperaturas sin cambios o el ligero descenso con heladas débiles generalizadas en el interior de la provincia. Los vientos soplarán de componente este con intervalos fuertes en el litoral y en las zonas altas. ¡Gracias!